Como prometimos nosotros al principio del programa que vamos a compartir con la doctora Elidenia Velázquez quien es neuróloga y ofrece su servicio aquí en el Centro Materno Infantil del Nordeste de la calle Padre Bresquina Salcedo en el segundo nivel. Hoy con un tema sumamente interesante y es esos daños con los que pueden quedar las personas una vez son, pasan por esta situación tan difícil como la del COVID-19 a nivel neurológico. Así que ese es el tema que la doctora va a compartir con nosotros y todos ustedes en el día de hoy. Así que saludamos. Hoy lunes le damos la bienvenida a la doctora Elidenia Velázquez. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien. Hola, Víctor. Hola, Manuel. Hola a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa. Gracias, doctora. Doctora, esos problemas que pueden quedar, por ejemplo, esos daños neurológicos más bien que puede causar el COVID-19 en las personas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos problemas? Ok. Desde hace tiempo, no solamente con el COVID, se sabe que los virus tienen un tropismo con el sistema nervioso central principalmente, ¿ok? Es decir que muchos virus producen alteraciones neurológicas, generalmente en su gran mayoría. Y lógico, el COVID, como está muy de moda, no escapa a esa realidad de que puede producir afectaciones del sistema nervioso. Esas afectaciones del sistema nervioso pueden ser afectaciones agudas o pueden ser alteraciones crónicas. Dentro de las alteraciones agudas, es decir, que son en el momento cuando el paciente adquiere el COVID, generalmente el paciente puede tener, puede ser episodios de epilepsia, convulsiones, las enfermedades vasculares cerebrales, que generalmente pueden ser hemorrágicas, pero también pueden ser trombosis, que en un inicio de la pandemia se notó que había una gran incidencia de trombosis en pacientes jóvenes, jóvenes 30, 40 años, que no es lo normal, la regla, para dar enfermedades vasculares cerebrales, sino que las enfermedades vasculares cerebrales, como regla, son más frecuentes en personas por encima de 60 años. Pero con el COVID se vio que aparecían, vamos a decirlo antes de tiempo, sino en personas jóvenes. También las hemorragias oranoideas, las encefalitis, es decir, una inflamación del encéfalo propia del virus, es secundaria a la presencia del virus y la afectación que produce el virus dentro del cerebro. Y dentro de la parte aguda también se notaron muchos casos de Guillain-Barré, que lo vimos con el Zika. No sé si recuerdan que cuando vino el Zika hubo una gran incidencia de Guillain-Barré, y con la chikungunya, que también fue un virus, hubo gran incidencia de romboencefalitis y meningoencefalitis. ¿Cuál es el Guillain-Barré en términos sintomáticos? En términos sintomáticos, en términos sintomáticos, el Guillain-Barré se caracteriza porque produce una parálisis ascendente flácida, es decir, el paciente deja de caminar y deja de mover las extremidades. ¿Por qué digo que es ascendente? Comienza con una ligera debilidad en las extremidades inferiores que va agudizando, va subiendo desde la parte distal hasta la parte proximal, hasta que deja al paciente sin mover primero las piernas, luego los brazos con afectaciones respiratorias y que lleva al paciente a ventilación mecánica. Eso se vio tanto con, sabe Guillain-Barré no es algo nuevo, pero tiene una gran incidencia por virus. Puede ser producida por virus, post vacunacional, no por COVID, para que la gente no sepa ni qué, eso es otra cosa. Y post vacunacional, cualquier otra vacuna y además puede ser por una diarrea, por cualquier afectación, ya sea bacteriana, inmunológica o viral que llega al sistema nervioso, puede dar un Guillain-Barré. Entonces, el COVID, aunque no fue la regla, también se ha visto casos de Guillain-Barré. Bueno, doctora, las posibilidades de que un paciente que ya ha sido afectado por el COVID-19 quede con daños neurológicos, ¿cuál es el porcentaje? Mira, todo depende. En neurología y como en todo en medicina, depende mucho del inicio de los síntomas, es decir, qué tan agresivos sean los síntomas, el reconocimiento de los síntomas, es decir, de lo que tiene el paciente en sí, del diagnóstico, el inicio del tratamiento y ya dije la agresividad de los síntomas y los factores de riesgo que tiene el paciente. Hay enfermedades que tienen un curso, es decir, un curso lento, insidioso, pero hay otras enfermedades que tienen un curso más agresivo, más rápido, que es más, no es insidioso, sino que es rápido, que es agresivo. Entonces, yo no creo, ya el porciento vendría siendo, dependiendo de todo eso. Ahora, con el COVID se ha visto que, por ejemplo, ya dentro de las manifestaciones crónicas, las enfermedades de la esfera mental, los trastornos de personalidad, trastornos paranoides, depresión, se han visto en un 34% de los pacientes, es decir, que es mucho. Bastante elevado. Claro que sí, es mucho. Entonces, se cree que, por ejemplo, de 10 pacientes, 3 que queden o que puedan presentar algún grado de trastorno o tipo de trastorno mental de la personalidad, trastorno paranoide, trastorno del sueño, es mucho. Pero eso es más por el trauma del mismo COVID que por la secuela del mismo. No, se cree que por la injuria que causa el virus dentro del sistema nervioso. Doctora, y las fiebres, ¿cómo afecta la fiebre que dan el COVID al sistema nervioso y al cerebro? Mira, el cerebro de por sí, la fiebre lo afecta. Fíjense que en los niños, cuando hay un acápice, que son las convulsiones febriles, los niños que hacen epilepsia por fiebre. Generalmente eso ocurre de 6 meses a 5 años. Eso es un mundo aparte. Pero de forma regular, un paciente que esté afectado por una enfermedad neurológica per se, sea cual sea, la fiebre no es buena porque la fiebre es deleteria. Lo que pasa es, ¿sabe? Cuando digo deleteria, digo dañina para el cerebro y su funcionamiento. El cerebro tiene una temperatura diferente a la temperatura corporal. En la temperatura, el cerebro tiene 0.2 grados por encima, Celsius, centígrado, por encima de la temperatura corporal. Lo que implica que cuando, por ejemplo, la temperatura del cuerpo anda en los 37.4, o 37.6, 37.4, en el cerebro ya anda, que es normal, ya en el cerebro andaría en 37.6. Es decir, que estaría un poquito más elevado. Y eso sí que afecta por que la neurona necesita una homeostasis para trabajar. Yo sé que va a depender de qué tan grave sea el problema o la secuela que deje el COVID-19 a nivel neurológico para que se pueda, por ejemplo, recuperar un paciente. Pero, ¿qué tan difícil podría ser un paciente que sea afeitado por el COVID, tal vez está, que obtenga daño neurológico, que pueda recuperarse? Mira, todo va a depender del tipo de complicación que el paciente tuvo conjuntamente con el COVID. Por ejemplo, hay pacientes, la mayoría de pacientes que llegan a ventilación mecánica, generalmente llegan porque tienen problemas respiratorios, ¿verdad? Ya el mundo respiratorio, ya generalmente cuando salen de ventilación mecánica, se recuperan del problema ventilatorio, generalmente podrían quedar con un rastorno cognitivo. Ahora, si un paciente con COVID, que también hizo problemas ventilatorios, respiratorios, pero hizo una hemorragia cerebral, por ejemplo, ya las secuelas, además del COVID, van a depender de ese segundo componente que se agregó, que en ese caso sería una enfermedad vascular cerebral que podría ser isquémica o podría ser hemorragica. Entonces, dependiendo de si el paciente, por esa hemorragia, hizo hemiparesis o hemiplejía, es decir, debilidad de un lado del cuerpo, si hizo cuarriplejía, que quedó sin mover nada, si salió de ventilación mecánica o de cuidado intensivo con racheostomía, con gastrostomía, ya ese es un paciente que se sabe que va a quedar con una calidad de vida muy deficiente. Entonces, ahí esas secuelas no solamente dependen del COVID, sino de la complicación neurológica que se agregó al COVID. No sé si me doy a entender. Y con el tema respiratorio, doctora, como usted bien especifica, en caso de que el paciente sufra de hipoxia cerebral, es decir, que le falte oxígeno al cerebro a causa de la dificultad respiratoria que provoca el mismo COVID, las secuelas podrían ser mayores, ¿qué causaría en este caso? Podrían ser mayores y severas por lo mismo, por las secuelas, gracias, Manuel. Yo mencioné que cuando generalmente, en el mejor de los casos, que van a cuidar intensivo, que quedan con secuelas, generalmente son deterioros cognitivos, deterioros cognitivos que se le olvidan las cosas, que no, ¿sabes? Va disminuyendo su capacidad de pensamiento, de raciocinio y de memoria. Eso hablamos de nivel cognitivo. Pero si ya la isquemia cerebral o la hipopsia cerebral fue tan severa en ese paciente, entonces puede quedar, como yo mencionaba, con hemiparesis, con hemiplegia, con cuariplegia, incluso afásico puede quedar el paciente que no habla, que no conoce y no razona. Y el paciente, esos son casos severos, ¿ok? No todos los pacientes quedan así. Estamos hablando de casos sumamente severos. Y el paciente queda dependiente de las actividades, de la vida diaria, generalmente en un 70, 80 y a veces hasta en un 100%, porque una persona que para estar viva, ¿sabes? Está viva porque respira, porque está despierto, pero que no habla, que respira porque tiene una tracheostomía, que tiene un tubo de gastrostomía para alimentarse, que el familiar tiene que asistirlo para bañarlo, para alimentarlo, para movilizarlo, para todo. Entonces, sí, esos son ya secuelas severas. No es la regla, pero claro que sí que puede verse. ¿No solo lo daría el COVID? ¿Puede darlo cualquier otra? No, 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 solo lo puede dar cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, no necesariamente el COVID. El paciente puede hacer hasta un arresto cardíaco que haga el paciente, cualquier otra cosa, un sangrado masivo. Doctora, nosotros una vez más agradecidos de que usted haya participado con nosotros. Doctora, nosotros una vez más agradecidos de que usted haya participado con nosotros.